Música Compañeras y compañeros de Morena, ciudadanas y ciudadanos de este país, hace unos momentos la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió el recurso de apelación interpuesto por Morena en contra de los lineamientos aprobados por el Consejo General del INE que limitaba el uso de los formatos impresos única y exclusivamente en 204 municipios para la recabación de firmas rumbo a la revocación de mandato y ponderaba el uso de una aplicación electrónica en el resto del país ¿Qué resolvió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Echó abajo esos lineamientos, le dio la razón a Morena y garantizó la participación ciudadana El Instituto Nacional Electoral deberá emitir unos nuevos lineamientos en donde será decisión de los ciudadanos utilizar los formatos impresos o la aplicación para la recabación de firmas rumbo a la revocación de mandato El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le ha dado la razón a Morena Vamos a seguir informando, compañeras y compañeros de Morena, ciudadanas y ciudadanos de este país tengamos a la mano copia de nuestra credencial de lector y decidamos si participamos con nuestra firma a través de un formato impreso o a través de una aplicación pero esa será decisión de ustedes, de los ciudadanos Muchísimas gracias, muy buenas tardes y vamos a seguirles informando de esta y otras actividades en esta representación de Morena ante el Instituto Nacional Electoral Un saludo a todas las ciudadanas y ciudadanos decirles que estamos hoy en la vía recreativa Tuzlán en el Parque de la Mujer Soldado y frente al Parque del Oriente Esta vía recreativa se está reabriendo el día de hoy es para que vengamos a pasear con nuestras mascotas a caminar, a correr, a montar bicicleta y a consumir productos artesanales de las tusclequitas Es un espacio de convivencia, estamos recuperando nuestros espacios públicos hoy que la pandemia nos lo está permitiendo podemos nuevamente encontrarnos acá Se trata de fomentar buenos hábitos deportivos actividades de convivencia sana y le hacemos una atenta invitación a todos para que los subsecuentes domingos nos acompañen a eso de las 8 de la mañana al mediodía aquí estaremos y pueden venir con la familia a disfrutar Es importante que mejoremos nuestros hábitos de vida que generemos el cuidado de nuestra salud mediante el deporte, alimentación sana para que preveamos enfermedades condición necesaria para enfrentar los daños de esta pandemia Vamos a seguir trabajando desde el ayuntamiento para recuperar estos espacios públicos y hacer actividades que nos permitan una vida mejor Muchas felicidades a todas y a todos Bueno, lo checo con él ¿Estás sacando? Sí, sí, sí Estaba aprovechando Bueno, tú y con los que quieran Ahora, ahorita, ahorita, no, tranquilo No, 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 no Es enorme ¿Cuántos meses tiene? Muy bien 9, ¿sí? Sí Voy a hacer ahorita el primero ¿Listo? 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 Juego ¿Listo? ¿Listo? ¿Qué dice? ¿Listo? 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 Gracias. Gracias.